¿Te suena este hombre? Es Tomás de Torquemada, el primer y más famoso inquisidor general de los reinos ibéricos de Castilla y Aragón. Desde su muerte, el 16 de septiembre de 1498, siempre se le ha visto como uno de los personajes más sanguinarios, tiránicos y crueles de la historia de nuestro país, pero lo cierto es que la mayoría de sus supuestos crímenes y atrocidades son totalmente falsos, propios de la leyenda negra hispánica. Además, todos estos supuestos instrumentos de tortura de la Inquisición no son más que falsificaciones del siglo XIX o invenciones todavía más modernas.